Música Soy Jesús Antonio Montes Cavazos Actualmente me dedico a fabricar este aceite con habanero Es una salsa muy picante y diferente a las demás Música Compadre, siempre te recuerdo por lo que hemos vivido juntos Un abrazo fraterno a Agustín Nieto Maynes Mi querido compadre Música Yo llegué a Cancún el 6 de noviembre del año de 1974 En principio no había servicios La luz se iba y se venía Había muchos mosquitos Estaba todo destruido Había algo muy común en aquella época Que no había maquinaria Todo se abría a través de explosivos Y la gente gritaba bomba Y todo mundo se agachaba Porque iba a explotar una bomba muy cerca de donde estaba Solamente había un médico De apellido Salatiel Que es el que nos atendía a todos Música Los trabajos que tuve en aquella época El primero fue trabajar con En mi súper del Calibe De Sergio Tavera Posteriormente trabajé en el comedor de Fonatur Con Proconstructo del Valle Cuatro meses después Nos avisaron que Iban a construir el Palacio Municipal Entonces nos tuvimos que salir de ahí Y afortunadamente Encontré trabajo como jefe de seguridad Del Hotel Camino Real Que estaba en construcción Pero ya el próximo año se iba a inaugurar Asumí el cargo de jefe de policía y tránsito Ahí me pasó una anécdota muy curiosa Porque La toma de posición mía Con el licenciado Joaquín González Castro Que era presidente municipal Era a las nueve de la mañana Y yo todavía a las ocho Estaba entregando la jefatura de seguridad El camino real Y entonces Pues me vine muy rápido hacia la ciudad Me detiene un agente de tránsito Y me dice Bueno, trae su documentación No, pues no la traigo Bueno, pues entonces me va usted a acompañar a tránsito Y yo, pero rápido Nos vinimos a tránsito Nos vinimos a tránsito Y sorpresa de este oficial Cuando me ve tomando posición como su jefe Y ya el tipo no sabía dónde meterse Mis amigos de aquella época Aunque son muchos Puedo nombrar muchísima gente Con los A don Alfonso Rosel Por ejemplo Don Alfonso Rosel Es un amigo que siempre ha estado presente Además somos vecinos Rosel llega a Cancún Y se dedica de inmediato a su negocio Que era la fumigación En aquella época era muy fuerte La cuestión de los mosquitos Cucarachas, ratones Hasta víboras había aquí en la ciudad Y bueno, pues él se dedicaba a exterminar No había otra persona Una ocasión que fue al hotel Camino Real Y iba a fumigar una sección del hotel Yo no sabía la sección Pues a mí no me la habían comunicado el hotel Y la mandé a otra A otra donde había unas personalidades Y fue una queja terrible Al final de cuentas yo dije Yo me equivoqué Y él salió bien Porque pensé El hotel pensaba que se había equivocado Rosel Mi estimado Amigo Alfonso Rosel Siempre Caballeroso Y leal amigo Jesús Antonio Montes Y leal Y leal Y leal Y leal